Hola, soy Katy de blog Yo Soy Pachamista y de un grupo de Facebook Yo Soy Fermentista y bienvenidos a otro módulo bonus de mi curso sobre los hidromiales y vinos caseros. Estoy grabando este módulo, este video en Brooklyn, en Nueva York. Por eso no estoy en la cocina en que suelo grabar los videos del canal. Me gusta mucho Brooklyn. Estoy en el barrio Bushwick y es muy bonito. Se escucha mucho el español por aquí. Así que estoy muy contenta y agradecida que tengo esa oportunidad de viajar. Les cuento para los que recién han llegado al canal que este video, este módulo, es parte de una serie completa, un curso completo que tengo publicado en este canal sobre cómo hacer los hidromiales y vinos caseros. Abajo en la descripción de este video voy a poner el link para que puedas llegar a la serie completa. Porque este módulo es para el final, o sea, para el fin de la serie, no para mirarlo primero. Ah, ¿qué más? Voy a poner también abajo en la descripción de este video el link donde puedes descargar el libro, el e-book gratuito que acompaña al curso de los hidromiales y vinos caseros. Es un libro muy bueno. Aquí lo tengo impreso. Es muy bonito. Son 91 páginas. Entonces el curso creo que es muy valioso, pero aún más valioso si es que tienes el e-book, el libro, porque hay información escrita que no tengo en los videos. Bueno, les cuento que el módulo de hoy se trata de cómo medir niveles de alcohol con un densímetro. Claro, podemos medir niveles de alcohol con nuestro cerebro y nuestra boca, pero eso no es tan exacto. Especialmente si estamos compartiendo nuestro hidromial o vendiendo nuestro vino, es bueno saber cuánto alcohol, el porcentaje de alcohol que contiene la bebida. ¿Qué es un densímetro? Este es un densímetro. Bueno, este es un densímetro. Es un tubo de vidrio con un peso al fondo que va flotando dentro del líquido en el que lo colocas. El densímetro mide la gravedad de un líquido. También podrías decir que mide la densidad relativa de un líquido. Relativa en relación con el agua, porque al agua le dan la medida de 1, es nuestro control, y todas las demás medidas que vamos tomando de otros líquidos las comparamos con 1, con el agua, con el control. Bueno, ¿qué quiere decir gravedad o densidad relativa? Para mí es un poco más fácil pensarlo en términos de espesor. O sea, el densímetro mide qué tan espeso está o es un líquido. Porque un líquido con mucho azúcar va a ser más espeso que el agua, y un líquido con mucho alcohol va a ser menos espeso que el agua, porque el alcohol pesa menos que el agua. Es menos espeso, más ligero. El líquido más espeso, o sea, el líquido con más azúcar, también será más bollante que el agua. Su espesor, el azúcar, hace que las cosas puedan flotar más arriba dentro de él. Mira, aquí tenemos el densímetro flotando en agua. ¿Ves dónde está flotando? Y aquí tenemos el densímetro flotando en agua más miel de caño. Observa dónde está flotando y compáralo con el densímetro flotando en agua. Cuando está en el líquido con azúcar, el líquido más espeso flota más arriba. El espesor lo sostiene más arriba. Y cuando flota en agua, flota más abajo. En el densímetro, el número uno, el agua, el control, está aquí, uno. Entonces, cuando el densímetro flota más arriba en líquidos con mucho azúcar, el densímetro te va a dar una medida más grande que uno. Porque aquí tenemos uno y aquí tenemos los números más grandes que uno. Y si flota más arriba, vamos a tener una medida más grande. Porque estamos midiendo un líquido más espeso, más denso. Cuando el densímetro flota más abajo, la medida es menos grande, más pequeña, más cerca a la una, al control. Puede llegar a ser menos de uno si es que estamos fermentando un vino hidromel muy, muy seco. Y fermentamos todo su azúcar. Tiene sentido, ¿no? Aquí está uno, medidas más grandes, medida más cerca a la una. Para usar tu densímetro, tienes que colocar tu muestra de líquido que estás midiendo, sea vino, sea agua, sea otra cosa, el mosto, por ejemplo, lo tienes que colocar dentro de una probeta, así. Luego colocas el densímetro dentro y lo vas girando, así. No queremos que toque las paredes de la probeta. Y giramos también para hacer desaparecer cualquier burbujita que pueda estar dentro del líquido. No queremos burbujas porque nos pueden dar una medida falsa, porque estarían las burbujas sosteniendo el densímetro más arriba que debe estar. Así que lo giramos, lo dejamos mejor en una mesa, ¿no? Y de ahí podemos tomar la medida. Vemos a qué nivel llega el densímetro dentro del líquido. Siempre hay que tomar una medida el día cero, antes de que empiece la fermentación. Cuando recién hemos mezclado el azúcar y el agua para un vino, por ejemplo, o la miel y el agua para un hidromiel, por ejemplo. Si estamos usando levadura comercial, eso quiere decir que vamos a tomar una medida del mosto, justo antes de inocularlo con levadura comercial. El mosto es el agua y el azúcar y la fruta, cualquier otro ingrediente mezclado. O sea, queremos una medida el día cero, antes de que se arranque la fermentación. Luego, tenemos el vino, el hidromiel, dentro de su garrafón, fermentándose bajo trampa de aire durante un mes más o menos, y lo dejamos así. Y al final de esa fermentación primaria, cuando vemos que ya no hay nada de actividad ni dentro del garrafón ni dentro de la trampa de aire, y estamos listos para ir a tomar el vino o trasfasarlo a otro garrafón, en ese momento podemos tomar otra medida para ver qué tal está avanzando la fermentación o para ver si se ha acabado su fermentación. Cuando fermentamos con levadura comercial, por ejemplo, en el módulo 16 de ese curso, fermentamos con una cepa de levadura que se llama D47, que tiene la capacidad de fermentar un alcohol de 14%. Cuando fermentamos entonces con levadura comercial como el D47, tenemos una meta específica, tenemos una meta, mejor dicho, definida de 14%. Entonces, el densímetro nos ayuda a saber si es que hemos llegado a esa meta, a 14% de alcohol. Cuando pones una muestra de tu vino dentro de la probeta para tomar su medida, después de tomar la medida, no devuelvas la muestra al contenedor, al garrafón, porque ya se contaminó. Eso es especialmente importante si es que estás usando levadura comercial y esterilizando todas tus herramientas. Es mejor tomar la muestra, pero no devolverla al garrafón, a la tanda. Ojalá que todo eso tenga sentido. Si no, puedes mirar el video varias veces. O también puedes leer el PDF aquí. Claro, cuando tomamos la medida del 10-0 del mosto, del agua y del azúcar mezclado, vamos a tener una medida más grande. Va a flotar más arriba el densímetro. Poco a poco, la levadura va comiendo el azúcar y produciendo alcohol. Y el alcohol es menos espeso que el agua. Así que poco a poco, la medida se irá achicando. El azúcar se vuelve en alcohol. El azúcar se vuelve en alcohol. Entonces, poco a poco, vas a tener una medida más cerca a la una, al agua, al control. O quizás para un vino hidrógeno muy seco y totalmente fermentado, puedes llegar a una medida menos que el uno. El densímetro tiene tres escalas. Y ahora vamos a hablar de dos de ellas. La primera escala de la que vamos a hablar ahora se llama Potential Alcohol Scale, la escala del alcohol potencial. No es tan exacta como la escala de densidad específica, pero a mí me gusta porque es muy fácil de usar y te da más o menos una idea del alcohol que tú puedes crear con tu bebida. Potential Alcohol. Esta escala es una escala de porcentajes de 0 hasta 20%. Entonces, si pones tu densímetro dentro de un mosto el primer día, bueno, el día 0, antes de su fermentación, vas a llegar, por ejemplo, a un nivel de 12% de alcohol. Eso es tu alcohol potencial. Eso quiere decir que si la levadura dentro de tu mosto se convirtiera todo el azúcar en alcohol, todo el azúcar presente en alcohol, entonces podrías tú tomar, crear y tomar una bebida, un vino de 12%. Claro, entonces, vamos a suponer que el día 0 lees una medida de 12% y un mes después, al trasfasar el vino del primer garrafón al segundo garrafón, tomas otra medida dentro de la misma escala del alcohol potencial y llegas al porcentaje de 1%, 12%, 1%, entonces has creado más o menos un vino de 11% de alcohol. 12 menos 1 igual a 11. Tienes un vino de 11% de alcohol. Más o menos así. No es tan exacto, la otra escala es más exacta, pero es bueno, me gusta usar la escala especialmente el día 0 para saber cuánto alcohol soy capaz de fermentar. Luego tenemos la escala de la densidad específica. Es la escala más utilizada en el mundo de la cerveza casera y del vino casero, porque la escala de densidad específica sí te da una medida exacta, bien exacta, de cuánto alcohol has fermentado. Y la ventaja de saber cómo manejar esta escala de la densidad específica es que hay recetas que vienen con las medidas de esta escala. O sea, te dan el día 0, el día mosto, la medida que debes tener, se llama la densidad inicial, y luego te dan la densidad final, tu meta, la medida que debes tener cuando se acabe la fermentación de tu vino. Estos números dependen de cuánto azúcar usas y de qué cepa de levadura estás usando para fermentar, porque ya sabemos que distintas cepas de levadura comercial tienen distintas capacidades de fermentar. A unas cepas como el D47 llegan a 14% de alcohol. Otras cepas pueden fermentar champanes con 18% de alcohol. Depende de la cepa. Si tú como fermentista sabes la densidad inicial, porque has tomado la medida el día 0 del mosto antes de fermentar, y también sabes cuál es la densidad final, porque has tomado la medida después de que acabe la fermentación, con estos dos números puedes hacer un cálculo muy simple y llegar a un porcentaje exacto de alcohol fermentado, de tu porcentaje de alcohol de tu vino o de tu producto final. ¿Y cuál es el cálculo? Densidad inicial menos densidad final multiplicado por 131, y así llegas a tu porcentaje de alcohol. Entonces, supongamos que la densidad inicial de nuestro mosto es 1.080, 1.080, y que la densidad final de tu vino seco es 0.990, aquí, de más espeso a menos espeso, más azúcar, alcohol, un vino seco. Entonces, vas a hacer el cálculo, 1.080 menos 0.99 multiplicado por 131, y llegas a 11.79% de alcohol. Tienes tú un vino de 11.79% de alcohol, o sea, más o menos 12%. Hay una cosita más que tengo que mencionar antes de terminar este módulo, porque es muy importante. El densímetro viene calibrado para medir a una temperatura determinada. La mayoría de los densímetros que tú y yo podemos comprar están calibrados para funcionar con líquidos que tengan 60 grados Fahrenheit, 15.5 grados Celsius. Algunos densímetros están calibrados para poder funcionar con líquidos de 68 grados Fahrenheit, 20 grados Celsius. Tienes varias opciones. Si tu líquido, sea mosto, sea agua, sea vino, sea agua azucarada, no esté a la temperatura correcta, no esté a 15.5 grados Celsius, la puedes enfriar un poco para llegar, o calentar un poco para llegar a esa temperatura, o puedes hacer ajustes, agregar algunos puntitos a la medida para corregir el cambio, la diferencia de la temperatura. Tu densímetro va a venir con instrucciones, normalmente están dentro del tubo plástico en el que viene, y te da una tabla de cómo corregir, cómo ajustar la medida si la temperatura de tu líquido no esté exactamente a los 60 grados Fahrenheit, 15.5 grados Celsius. La otra opción es no hacerle caso a esa tabla de corrección, de ajustes, porque la verdad es que la diferencia es muy poco, la medida va a cambiar muy poco. Estamos hablando de agregar 0.003, por ejemplo, a tu medida. Todo depende de ti, de qué tan perfeccionista eres, si estás vendiendo tu hidromial y quisieras tener el porcentaje perfecto, más exacto, más correcto, es bueno cuando te llegue el densímetro chequear que todo esté bien. Queremos que llegue al número 1 cuando esté dentro de agua. Algunas personas usan agua destilada para chequear su densímetro, para ver que está bien calibrado, que está funcionando bien. Claro, tendría que ser agua destilada a los 60 grados Fahrenheit, 15.5 grados Celsius. Ojalá que este modelo te haya ayudado. Recuerda que no tienes que usar el densímetro, aunque es una herramienta muy útil. Yo tengo la meta de usarla más. Hasta ahora he sido un poco salvaje con mis fermentos y mis hidromieles y todo, pero sé que es una herramienta muy útil y quisiera un día comercializar mis hidromieles, así que la tengo que usar más para sentirme más cómoda con él. Y ya, muchas gracias por todo, por seguir el canal, por seguir el blog. No te olvides de descargar el libro del curso de la página. El link está abajo en la descripción del video. No te olvides de mirar todos los videos del curso. Y nos vemos por aquí y también dentro de mi grupo de Facebook. Yo soy Fermentista. Muchas gracias. Chao.